Bueno, seguimos en Suelta la Hoya y estamos con la compañera Magda, técnica de igualdad para la transformación social de Vizcaya, que ha participado en un informe, en una investigación, y es que SETM-GUSA presenta la tercera fase de la investigación Consumimos Violencia, analizando la influencia de las violencias machistas en el consumo de ocio en la comunidad autónoma vasca. En noviembre arrancará un ciclo de actividades sobre el tema, que incluirá, entre otras cosas, una exposición, visitas guiadas, coloquios, monólogos y talleres, que luego contaremos. Egunon, Magda, ¿qué tal estamos? ¡Caisegunon! Bienvenida. Es que es ricasco. Bueno, consumimos violencia. Esa es la gran pregunta que SETM-GUSA lleva haciéndose desde 2016, planteando esa pregunta para comprobar si existe alguna relación entre el modelo de producción y consumo convencional y las violencias machistas. Y para responder a esta y otras preguntas, tenemos a Magda López Gorritzo, una de las coordinadoras del proyecto. ¿Qué nos cuentas de esta tercera fase de investigación? ¿Cómo empieza y cuál ha sido ese proceso de trabajo? Pues mira, te puedo contar que a lo largo de este proceso, como bien decías, que empezó en 2016, nos hemos dado cuenta de que efectivamente las violencias en el consumo existen, las violencias machistas, y se han naturalizado tanto que se han vuelto invisibles para la mayor parte de la sociedad. Están como interiorizadas y asumidas como normales. Entonces, hemos sacado, como bien dices, esta es la tercera fase, sacamos otras dos antes y hemos estado como centrándonos en diferentes ámbitos para estudiar. Y bueno, después de un análisis enorme en un grupo de expertas, que ha sido como el grupo motor de esta investigación, pues entre muchos temas apareció el ocio como un tema muy interesante para estudiar, porque veíamos que no se habían hecho tantos estudios sobre este tema y que a la vez es un engranaje más dentro del sistema. Y también como por la vía de luego pensar en propuestas, en qué podemos hacer o cómo puede haber un ocio libre de violencias machistas, nos parecía que era un tema el ocio como interesante, donde podían surgir propuestas interesantes. Y entonces, bueno, pues así ha sido un poco el proceso con el que llegamos a este ámbito. Porque, bueno, te iba a preguntar qué es el ocio y demás, pero antes de eso, en esa metodología, porque creo que teníais grupos de trabajo, encuestas... Sí, la metodología que utilizamos en estas investigaciones se llama investigación de acción participativa feminista. Y para mí la clave de la diferencia de esta metodología con otras es que desde esta idea de la acción participativa, el conocimiento se construye en colectivo, es decir, hay un grupo motor que va como dando esqueleto y poniendo hipótesis encima de la mesa, y luego todos esos datos se van contrastando a través de un trabajo cuantitativo y cualitativo, o sea, encuestas a la población, pero también grupos de discusión con perfiles concretos de personas para indagar más profundamente sobre algunos temas que nos llamaban la atención, ¿no? Y esta idea como de que la experiencia también es conocimiento, como que esta investigación de acción participativa habla de que el conocimiento no solo viene de la academia, y de quien tiene un título sobre ello, que también está muy bien, sino que el hecho de que una mujer haya vivido una experiencia concreta en su vida, eso ya es conocimiento, como que la experiencia también aporta desde ahí, y eso me parece como una parte diferenciadora de esta metodología que es muy nutritiva, ¿no?, también. Sí, muy interesante. Porque las preguntas que teníamos así, ¿no?, que veía que tenías recogidas, era como, ¿es lo mismo el ocio que el tiempo libre? ¿Realmente todas las personas gozamos de tiempo libre para disfrutar? ¿Cuando tienes tiempo para desconectar, priorizas el autocuidado o el cuidado de las demás? ¿Te has sentido mal por aprovechar tu tiempo para no hacer absolutamente nada? ¿Tienes que negociar siempre tus opciones de ocio con tu pareja? ¿Alguna vez has sentido dificultades para socializar por motivos económicos, por ser mujer, por no representar una feminidad suficientemente normativa, por ser madre, por ser una persona gorda, migrada o racializada, o por tener diversidad funcional? ¿Existe una oferta de ocio acorde con la diversidad sexual y de género de nuestra sociedad? ¿Has sentido incomodidad o has sufrido violencia física, psicológica o sexual en un espacio de ocio? Bueno, un montón de preguntas y que además están eso atravesadas por diferentes opresiones. Cuéntanos un poco. Pues mira, esto también ha sido como algo en lo que en esta tercera fase hemos querido poner más atención, es justo en la interseccionalidad. En fases anteriores hemos usado varios ámbitos, como dentro de una misma investigación, explorar muchos ámbitos. Y esta vez hemos decidido escoger solo uno para poder entrar más profundamente en cómo la interseccionalidad juega un gran papel aquí. Porque cuantas más opresiones atraviesan tu cuerpo y tu vida, más complicado va a ser que puedas acceder a un ocio de calidad. Sobre todo porque una de las cosas que hemos descubierto, que tampoco parece algo tan raro, pero es que efectivamente el ocio también es un eslabón del sistema y que por lo tanto reproduce violencias para estos cuerpos y para estas personas. Entonces, sí, como que esto ha sido muy importante para nosotras en este proceso, ver esa interseccionalidad. Nos hemos puesto la mirada, sobre todo en el tema de racialidad, de diversidad sexual y de género, y de diversidad funcional. Y, de hecho, las expertas con las que luego hemos hecho también entrevistas, pues iban un poco como en estos ejes. Y esto ha sido como para mí una de las partes más interesantes del trabajo, ¿no? Como más complejas también, pero muy interesante. Ver cómo esas violencias se entrelazan y cómo se multiplican cuando varias opresiones te atraviesan, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito los resultados o las conclusiones de...? Sí, sí, claro. Yo encantado, además. A ver, es verdad que, o sea, sí que quiero traer como que el análisis, o sea, por entender el marco también, ¿no?, en el que hemos hecho este análisis, el objetivo del estudio era visibilizar la relación entre las violencias machistas y el consumo capitalista, proponiendo también alternativas, ¿no?, como decía antes, desde un consumo crítico, responsable y transformador. Entonces, en este marco, sí que lo que hemos estudiado ha sido el consumo capitalista como tal, ¿no? Y entonces, como que muchas conclusiones a las que hemos llegado, en parte, o por lo menos para mí, ¿no?, desde lo personal en el proceso, ha sido como, o, uy, qué raro esto, ¿no? O sea, como esta cosa que dices, vale, sí, obviamente, ¿no? Pero que también creo que es importante como nombrarlo, ¿no?, y como traerlo y volverlo a decir una vez más, ¿no? Como, pues, por ejemplo, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que las mujeres no tienen tiempo de ocio identificado y compartimentado, sino que van robando tiempos para sí mismas, de donde pueden, y además, normalmente, desde la culpabilidad, también, ¿no?, por ese doble, triple, cuádruple rol de tener que estar absolutamente a todo, ¿no? O como el ocio en esta sociedad se convierte en otra forma que tiene el sistema, que siempre es muy inteligente en reinventarse, de consumir y no parar, ¿no? Como surgía mucho esta idea de, claro, muchas veces usamos el ocio para formarnos porque queremos engordar nuestro currículum o para, hacemos deporte para no petar, pero, ¿no? O sea, no desde el qué gusto hacer esto, ¿no? Desde el conectar con mis deseos, con mis necesidades y expandirme desde ahí, ¿no?, y disfrutar desde ahí, sino casi como corriendo y como otra forma más de entrar en esa dinámica del sistema que es el consumo, ¿no? Y luego, por ejemplo, veíamos que el ocio se entiende desde una lógica consumista y excluyente porque lo que llamamos el modelo BBVA, ¿no?, varón, blanco, burgués y adulto, ¿no?, como el modelo que está creado para ese perfil, es lo aspiracional, ¿no? Al principio veíamos, por ejemplo, pues la mayoría de las actividades que hace la gente no son necesariamente actividades costosas, actividades de pago, ¿no?, pero lo aspiracional es eso. O sea, al final, cuando decías, vale, ¿y qué cosas querrías hacer si no fuese por ciertos obstáculos? El tiempo, ¿no?, el dinero, claro, y todo el mundo quiere viajar, el spa, ¿no?, o sea, como que hay una aspiración en llegar a ese lugar, ¿no?, a un modelo de actividades costosas que no respetan el medio ambiente, que son solo para unos pocos, ¿no?, y luego veíamos que los principales obstáculos, por ejemplo, para que cada quien pueda hacer lo que quiera con su tiempo son la falta de tiempo, la falta de dinero y el cuidado de otras personas y el cansancio, que son consecuencias directas del capitalismo, ¿no? O sea, que son cosas como que podemos decir, sí, sí, esto no me descuadra, ¿no?, pero es importante como hablar de ello, ¿no?, lo mismo que vimos con mucha claridad, que la división sexual de trabajo, los roles de género, el amor romántico, influyen en el consumo de hacía de las mujeres, porque veíamos que las mujeres se sienten culpables si no hacen el ocio con las personas a las que cuidan, que las mujeres someten a debate sus intereses en parejas heterosexuales mucho más que los hombres, que entre semana y el fin de semana tienen muchísimas menos horas de ocio que los hombres, que sufren violencias en los espacios de ocio precisamente porque son normativos, ¿no? También veíamos con mucha claridad, y esto creo que es muy importante decirlo una y mil veces, que la ley de extranjería opera de forma violenta sobre los cuerpos de las personas racializadas, estén en una situación administrativa regular y irregular, o sea, eso bien poco importa, y generan una sensación de no pertenencia a una gran parte de personas que pertenecen a esta sociedad en Euskadi, ¿no? Y también veíamos, bueno, pues que al final el modelo de ocio, como te decía, es excluyente porque al final beneficia a perfiles que ya de por sí tienen más privilegios, ¿no? Y limita el acceso a otros colectivos. Por ejemplo, las personas no binarias, las personas mayores de 67 años y las personas con diversidad funcional eran las que más hablaban de esto, ¿no? Más indicaban obstáculos. Y lo cierto es que quien no tiene, quien tiene menos recursos, y recursos es dinero, pero también es tiempo, ¿no? En tu vida para poder gastar en lo que quieras, tiene menos ocio, ¿no? Y en ese grupo estamos las mujeres, que siempre estamos ocupándonos de todo ese trabajo de cuidados invisibilizado por el sistema, relegado a esferas feminizadas, racializadas de la economía. Entonces, bueno, también veíamos, por ejemplo, que el concepto de ocio, de tiempo libre y de tiempo liberado se mezclan completamente, ¿no? Son conceptos o construcciones sociales basados en un modelo de sociedad que organiza la vida en torno a lo productivo y se empeña en binarizar y compartimentar. Ahora cuido, ahora trabajo, ahora trabajo, ahora... Y esto es incompatible con la interdependencia y con los cuidados, ¿no? Con poner los cuidados en el centro, que es lo que sostiene, en realidad, nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como algunas de las conclusiones que veíamos, ¿no? Que nos parecían muy interesantes. Desde luego, muy interesante. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero podemos leer la investigación y el resumen ejecutivo en la página web de STM USA. Aparte, se estaba presentando durante el mes de noviembre, que luego contaremos en qué espacios. Y, bueno, al final eso, ¿no? Digamos que una de las conclusiones podría ser que es un privilegio el ocio totalmente ligado al consumo y al modelo de sociedad y de capitalista y demás. Sí, sí, esto lo veíamos, además, con lo que te decía antes de la interseccionalidad, ¿no? O sea, es un privilegio para quienes ya tienen más privilegios y cuantas más opresiones te atraviesan, más complicado todo, ¿no? Como ya el propio concepto de ocio, entendido en esta sociedad de nuevo, ¿no? Occidental, que compartimenta y tal. Claro, o sea, por ejemplo, en el grupo de discusión de las mujeres racializadas, claro, o sea, cuando tu vida es un continuo cuidar, entre que tu trabajo es cuidar y terminas de trabajar, si es que terminas y no eres interna, y luego estás cuidando a tu familia de allá, ¿no? Como, entonces, es que el poder tener un ocio se convierte, incluso el autocuidado como ocio, se convierte en un privilegio, que no es accesible para todas las personas en absoluto. Y que, lo que te digo, cuantas más circunstancias te atraviesan, más difícil es que consigas disfrutar de un ocio de calidad. Es muy difícil si eres mujer, pero mucho más si eres mujer y eres madre, o si eres mujer y eres lesbiana, o si eres mujer y eres racializada, o si eres mujer y tienes diversidad funcional, o si eres un sujeto no heteronormativo. Y al final también estás desafiando el sistema, ¿no?, con tu propia existencia. Total. Uno de los objetivos de la investigación, habla de las claves para disfrutar de un ocio que no reproduzca violencias machistas. ¿Cuáles serían estas claves? Pues mira, esto es muy interesante, esta parte justo, porque, claro, normalmente nosotras ahí es donde entramos con lo que trabajamos en SETEM, que es el consumo crítico, responsable y transformador feminista, ¿no? Como bueno, y desde ahí, ¿no?, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Y nosotras trabajamos en esta idea que se llama los tres poderes, ¿no? Como cuando pensamos en alternativas, podemos pensar desde poder individual, o sea, ¿qué cosas puedo hacer yo en mi día a día, en mi vida normal, para consumir de una forma más crítica, para decidir consumir algo o no, no solo en base a criterios de acumulación de capital o de crecimiento económico, sino en base a criterios medioambientales, sociales, ¿no?, y decido comprar en la camiseta a los del top manta en vez de comprarse a Amancio Ortega porque quiero apoyar una cosa y no otra, ¿no? Entonces, normalmente ahí entra el poder individual, el poder de la articulación colectiva, o sea, si nos juntamos entre gente que estamos pensando que queremos consumir de otra manera, ¿qué cosas en conjunto podemos hacer? Y luego el poder que llamamos de cambiar las reglas del juego, ¿no? Como qué cosas podemos pedir y exigir a esos titulares de obligaciones, a esa administración que tiene un deber, ¿no?, para respetar y promocionar nuestros derechos, como es el derecho al ocio, que es un derecho humano, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entonces aquí, en este proceso concreto, yo creo que en parte por haber entrado tanto en la interseccionalidad, surgían debates, como que en la investigación vemos que antes de entrar en las propuestas, decíamos, como esto nos parecen como debates interesantes o necesarios, ¿no?, como, pues uno de ellos era, por ejemplo, algo que surgió mucho en el grupo y en las entrevistas sobre el eje de racialidad, que es los espacios de militancia, ¿no?, como en parte un espacio seguro, porque normalmente las personas que se acercan a esos espacios, bueno, entendemos que suelen tener una forma de estar y de pensar en el mundo, ¿no?, y a la vez como espacios de reproducción de dinámicas de poder, o sea, como espacios no seguros, porque, bueno, ¿no?, o sea, lo feminista no nos quita lo racista, ¿no?, como sea, ni lo capacitista, ni lo, ¿no?, entonces muchas veces esos lugares reproducen también esas dinámicas de poder, ¿no?, entonces surgían también debates como los espacios de ocio inclusivo, como espacio para hacer política junto a otras y no para otras, ¿no?, como que salían, por ejemplo, esta cosa de, bueno, pues igual hacemos una actividad desde cualquier colectivo, proponemos una actividad y decimos, ponemos servicio de cuidado, y nosotras eso lo vemos como algo importante de hacer, ¿no?, como decir, bueno, puedes venir con tu criatura y puedes, ¿no?, como hay un lugar donde se le va a cuidar a tu criatura y puedes venir a esto, que igual te apetece venir sola o no, y entonces, por ejemplo, pues Mónica Guitaire, que es la experta a la que entrevistamos en el tema de racialidad, que la verdad que es brillante todo lo que trae, pues decía, ¿no?, claro, es que esto implica que a mí me estás diciendo que en esa actividad que tú estás haciendo no das la bienvenida a las niñas, o sea, en parte, ¿no?, tú en una charla igual y no quieres que haya niñas molestando, ¿no?, entre comillas, por así decir, y claro, ella decía, hay muchas mujeres racializadas que no van a acercarse a ese lugar, porque, ya decía, para nosotras, haber traído a nuestros hijos hasta aquí es un logro enorme y para nosotras ir con nuestras criaturas a todas partes es algo maravilloso, entonces, ¿no?, como hacemos para que esos espacios se construyan junto a las personas con las que queremos estar y no que nosotras decidamos lo que es mejor para el resto, ¿no?, como también surgía el debate de si espacios de ocio mixtos o no mixtos, nosotras en casi todos los debates proponíamos, lo interesante no es elegir, ¿no?, una de ellas, sino como saber en qué momentos lo suyo es tener un espacio no mixto y en qué momentos lo suyo es tener un espacio mixto, ¿no?, como hacer la apertura, porque es verdad que también veíamos que en el ocio sigue habiendo en la idea, como en la sociedad, esta idea vincular, ¿no?, como de que usamos el ocio para conocer gente, para encontrarnos con colegas, con personas, ¿no?, como para vincularnos, ¿no?, y entonces, claro, pues por un lado el tener un espacio no mixto, pues para ciertas cosas nos da más confianza, porque estamos con personas, ¿no?, con las que igual nuestras experiencias se identifican más, pero a la vez el estar en un espacio mixto es mucha diversidad, ¿no?, y también te hace aprender otras cosas de otras realidades y de otras personas que viven una vida diferente, ¿no? Entonces veíamos como, bueno, pues qué interesante sería poder elegir una cosa u otra en función de cuál sea el objetivo de esa actividad, de lo que sea que estamos organizando, ¿no?, pero sobre todo la colectividad, o sea, como aprender mucho de los feminismos también, de colonial y gitano, una visión más inclusiva de esos espacios, más comunitaria, ¿no? Y luego, pues en cuanto como a las propuestas en sí, pues por ejemplo, desde el poder individual sí que traíamos, como siempre traemos en ese tema, ¿no?, como esta parte de reflexionar, ¿no?, esa reflexión propia de sobre qué prácticas de consumo tengo y cuánto se centran en mis necesidades, en mis deseos, en mis aspiraciones y cuánto estoy conectando con la parte más íntima y creativa de mí, en ese ocio, ¿no? O cuánto lo estoy usando, pues lo que decíamos antes, para no petar o para, ¿no?, porque no me da la vida y necesito hacer algo para sacar este sistema de mi cuerpo, ¿no? Luego, desde el poder de la fuerza colectiva, pues veíamos interesante, por ejemplo, crear concursos sobre ideas creativas para diseñar actividades de ocio inclusivo e igualitario, establecer redes entre colectivos para ver cómo podemos llegar a ese ocio interseccional, ¿no?, ocupar el espacio público, también, que aquí, en contraste con otros lugares del mundo, no hay que pedir permiso hasta Pastor Mudal, en la Gran Vía, casi, casi, ¿no?, apoyar las luchas sociales en favor de la disminución de la jornada laboral, porque si trabajamos menos horas, vamos a tener más horas para disfrutar, ¿no? Y desde ese lugar del poder de cambiar las reglas del juego, pues, bueno, veíamos muy importante como la incidencia política, ¿no?, por un lado, ¿no?, pues para un sistema público de cuidados, para que las personas que cuidan también disfruten de docio. Porque era una cosa que veíamos mucho en la investigación, ¿no?, que las personas que cuidan, o sea, es que no, no, es que el ocio al que llegan es paupérrimo, ¿no? Incidencia política para derogar la ley de extranjería, ¿no? Incidencia política para cambiar ordenanzas municipales que dificultan el uso de los espacios públicos con libertad, ¿no? Y luego también, pues, cosas como más concretas, ¿no?, pues participar en convocatorias de movilización ciudadana, por ejemplo, como la ILP de regularización ya, las manifestaciones a favor de las personas manteras, de las empleadas del hogar migradas, en contra de la violencia policial hacia personas migradas, o cosas de colectivos más concretos, ¿no?, solicitar a la administración pública que, por ejemplo, las personas que acompañan a personas con diversidad funcional no tengan que pagar por el ocio, porque esto también lo veíamos, decíamos, jo, pues qué interesante que en el transporte, por ejemplo, hay muchos como descuentos, ¿no?, para personas que tienen que acompañar a personas con diversidad funcional, pero esto, no sé cómo decirte, pues en el teatro, en el cine, en el gimnasio, pues no pasa, ¿no? Y entonces, claro, eso es un impedimento para una persona a la que ya le está atravesando una opresión que hace que su vida sea muy complicada en el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, estas eran algunas de las cosas que veíamos, también, no las digo todas, como para dejar un poco de intriga, para que la gente pueda ir a leer la investigación o el resumen, que son muy interesantes, la verdad, y entonces animo a todas, todos y todes a echar un ojo, pero bueno, por aquí iban los tiros un poco, ¿no? Muy interesante, yo también animo a leerlo. Bueno, se me ocurrió ahora una pregunta, que no sé, con el tema de la interseccionalidad que hablábamos y el tema de la edad, y digo, ¿ahí cómo se ha sacado algo de esa esperanza en el sentido de que la gente joven tiene este concepto o estas soluciones que veíamos que hay muchísimo por hacer o seguimos repitiendo un poco patrones capacitistas, el amor romántico, todo esto que comentábamos, ¿cómo está con el tema de la edad? Claro, pues, a ver, o sea, hay una parte en la que, como decía antes, ¿no? O sea, el sistema es tremendamente inteligente y busca formas constantemente de reinventarse y de, ¿no? O sea, de repente, quiero decir, de repente el feminismo está de moda y Amancio Ortega hace una camiseta y dice, ¿el futuro será feminista o será? Y Amancio Ortega, bueno, o todas sus empresas, explotan mujeres en toda su cadena de producción. Entonces, ¿no? Como que esto siempre está y en las nuevas generaciones también ocurre, a través de la digitalización, ¿no? Tan heavy que están viviendo que nosotras no vivimos. Pues, bueno, hay un caldo de cultivo ahí complicado y, vamos, enfrentan un sistema complicado igual que lo hemos hecho las que veníamos antes, ¿no? Y también, o sea, es verdad que hicimos un grupo de discusión de personas menores de 27 años y, bueno, claro, contaban cosas que nos hacen ver que siguen sufriendo violencias en los mismos espacios, les siguen pasando las cosas que nos pasaban a nosotras y a muchas antes. Entonces, bueno, sí que, por lo menos por lo que nosotras hemos podido ver así en los grupos de discusión y en algunas de las encuestas, ¿no?, que han contestado personas jóvenes, sí vemos que hay un arranque, ¿no?, como, o sea, como unas ganas de, como mucha más claridad sobre lo que es el sistema y cómo opera, como mucho sentir ahí, ¿no?, como de, lo ven, lo ven como quizás mucha más claridad de la que yo creo que igual en otras generaciones lo hemos podido ver, ¿no? Como que eso se avanza. Pero, claro, pues también es complicado porque cuando eres joven y estás ahí en la vida y estudiando y no sé qué y quieres pasarlo bien y disfrutar, pues también es complicado. Yo creo que sí que están dando pasos. Creo que sí que hay muchos lugares en los que la juventud está saliendo a la calle más de lo que decimos que sale y está haciendo acciones, ¿no?, en las universidades, se ve también, por ejemplo. Pero, bueno, no quiere decir que lo tengan fácil, la verdad. O sea, entonces ahí, no sé. Esto es el concurre contante, sí. Bueno, muy interesante. Nos quedan cinco minutitos y yo seguiría hablando contigo de él porque la verdad que es que es un temazo. Perdón por los ruidos. Pero eso, vamos a repasar un poco las actividades que tenemos a lo largo de noviembre. No sé si quieres dar tú un repasito. Vale, sí, te cuento. Bueno, como decías al principio, pues, claro, a raíz de ver, ¿no?, como que tenemos estas investigaciones, tenemos unos documentales, una web que se llama fabricandomujeres.org, súper chula, donde están los documentales de acceso abierto, que son chulísimos también, que les recomiendo a todo el mundo chequear. Pero, bueno, como que hemos ido creando diferentes cosas a raíz de esta línea estratégica que llamamos Consumimos Violencia, ¿no? Y de repente ha habido un momento en el que nos hemos dado cuenta de que está genial tener tanto conocimiento, pero que a veces, precisamente, además hablando de esto, no tenemos tiempo como para todo, ¿no?, para abarcar todo. Y entonces, por eso decidimos crear una exposición interactiva y participativa en el que no es una típica exposición así que te quedas mirando algo y ya, sino que es como que entras en una estructura y, bueno, hay un apartado como de collage donde tú puedes como crear, ¿no?, pues, propuestas. O sea, que es como muy interactiva donde hemos querido volcar un poco, pues, el contenido de las investigaciones y tal, ¿no? Entonces, esta exposición va a estar ahora durante noviembre, desde finales de noviembre, desde el 26 hasta principios de enero, o hasta mediados de enero. Va a estar aquí en diferentes sitios de Gasteiz y, entonces, bueno, como decía, va a estar disponible a partir del 26, pero un poco antes ya vamos a empezar a hacer actividades así como para calentar motores. Entonces, el 21 de noviembre tenemos un coloquio con algunas de las expertas que han participado en ese grupo motor y, entonces, va a ser súper interesante porque vamos a poder hablar del proceso, también de los líos, ¿no?, de, ojo, pues, nos hicimos esta hipótesis y de repente llegamos a este lugar y tuvimos que, ¿no?, sacar un camino por este lado, ¿no?, como también creo que es algo como interesante, no solo por lo que te puedes leer en la investigación, sino también el proceso. Entonces, eso va a ser el 21 de noviembre y, luego, a partir del 26 hasta el 8 de diciembre va a estar la exposición en el Centro Cívico de Zabalgana y, luego, del 10 al 19 de diciembre en Salburúa, del 21 de diciembre al 6 de enero en Egoalde y del 8 al 20 de enero en El Pilar. Entonces, va a ir transitando y vamos a estar haciendo actividades, además, de la exposición, ¿no?, dentro de ese marco, como, por ejemplo, un monólogo de Asar y Viván, que si no recuerdo mal es el 4 de diciembre, también un taller de violencias machistas y consumo. Entonces, bueno, como que va a haber un montón de actividades, yo, de nuevo, voy a ser un poco pesada y os voy a recomendar ir a la página de factoriadevalores.eus, que es donde tenemos todo el ciclo de actividades Super Chucun, ahí bien colocado con las fechas y los lugares y os animo a todas, de verdad, porque la expo es algo como diferente que hemos creado, que lo hemos hecho junto a la cooperativa El Tequio de Madrid, que son maravillosas, la verdad, tienen una forma de hacer bellísima y ha sido una cosa creada colectivamente y como con mucho amor. Y creo que, no sé, que es una experiencia chula la de poder ir a esa exposición, ¿no?, y entrar en este universo de Consumimos Violencia. Buenísimo, nos lo apuntamos y, bueno, te iba a preguntar, así como para terminar, esto es como con las películas, pero ¿habrá una cuarta fase? Porque entiendo que esto de Consumimos Violencia todavía queda terreno, ¿no? Queda, siempre queda terreno. Y además, o sea, para mí a nivel profesional y también personal es un proceso muy interesante el de investigar de esta forma tan participativa y donde se construye conocimiento colectivamente y cómo entrar hasta adentro en los intríngulis del sistema, ¿no?, y ver cómo se mueve y desde dónde podemos hacer para ver ese campo de alternativas, ¿no?, como ese, bueno, ¿y ahora qué? O sea, vale, sabemos que este sistema es terrible y que eso está basado en desigualdades, en opresiones, en que unos estén bien y otros estén fatal, pero ¿y qué? ¿y qué hacemos, no? Entonces, yo diría que aunque no es algo que sepamos fijo a día de hoy, seguro que hay una cuarta fase porque, como bien decías, o sea, ahí va a investigar todavía muchísimos ámbitos y hay que seguir denunciando, ¿no? Yo creo que es muy importante como denunciar esta alianza que hay entre el sistema capitalista y el heteropatriarcado, que es que es, o sea, es una de las grandes fuentes de violencia que vivimos todas las personas, especialmente las mujeres y los sujetos no tener normativos, pero en verdad, en parte, todas las personas en esta sociedad. O sea, entonces, como que verlo, ¿no? Y poder leerlo y escucharlo e ir a los talleres y participar de ello y contar lo que a ti te ha pasado, o sea, para mí es algo que es muy gratificante, ¿no? Como es una forma de lucha necesaria. Pues muchísimas gracias, Magda, por toda la pasión que le pones y, bueno, y por todo el trabajo, felicitaciones a todo el equipo que habéis estado ahí detrás y nos vemos en las exposiciones, en las charlas. Hasta pronto. ¡Qué ricasco! ¡Aguro!